Bien amigos, tenemos una entrevista, vamos a conversar ahora con Iván Lanegra, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, para abordar el tema del voto electrónico no presencial, viabilidad y aplicaciones. ¿Cómo está? Señor Iván, es un placer saludarlo, tenerlo aquí en JNN Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, coméntenos por favor sobre la posibilidad de que se implemente el voto electrónico no presencial para las elecciones internas. Es importante primero distinguir entre dos modalidades de voto electrónico, una en la cual ya muchos ciudadanos están familiarizados, que es el voto electrónico presencial, que es cuando uno va a una mesa de sufragio y en lugar de, digamos, el mecanismo tradicional, encuentra una máquina en la cual uno hace su voto y se le entrega una impresión, y esa es la que finalmente deposita en el ánfora. En cambio, el no presencial, el único no presencial es el que se hace utilizando internet, es decir, uno desde su domicilio podría eventualmente emitir un voto en algún proceso electoral. Y este es un proceso que ya tiene buen tiempo de ser aplicado por la OMP, pero básicamente para procesos gremiales, ¿no? Es decir, se ha utilizado básicamente para elecciones, por ejemplo, vinculadas con colegios profesionales. Y esto ya ocurre en el Perú al menos desde el año 2009. ¿Se puede decir en todo caso que OMP tiene vasta experiencia como para poder realizar un proceso de elecciones internas en el país? Sí, efectivamente ya la OMP ha utilizado este mecanismo en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, ya en el 2009 lo hizo respecto de casi medio millón de lectores, ¿no? Que usaron en estos procesos, digo, con colegios profesionales, con universidades, instituciones, utilizó este mecanismo y, bueno, eso le permitió además tener algo que es muy importante, ¿no? Una alta participación de las personas que debían votar, ¿no? Ellos señalan que casi el 90% de las personas que debían votar lo hicieron gracias a este mecanismo, ¿no? Porque evidentemente facilita la participación. Ahora, también ha habido a lo largo de estos años un cambio respecto de la certificación de este tipo de procesos. Porque como usted entenderá, esa es una modalidad que requiere altas garantías, ¿no? Para asegurarse que se respete la voluntad de las personas que votan y que no haya, pues, alguna posibilidad, por ejemplo, de algún fraude, ¿no? Y por esa razón, la OMP también ha ido obteniendo certificaciones internacionales referidas a la seguridad de la información, a la verificación y el control de la información en estos procesos. Sin embargo, esto que acabo de señalar tiene que ser, desde luego, objeto, ¿no? De, pues, de garantías seguramente adicionales en el caso que se utiliza ya, no para ese tema de, digamos, que ha sido usado vinculado a la sociedad civil, sino ya utilizado como un mecanismo, por ejemplo, para elecciones internas en los partidos, ¿no? Que implica seguramente mayores niveles de garantía para la tranquilidad de las personas que participan en ese tipo de modalidad. Precisamente a eso queríamos llegar. Tenemos entendido que ya se han realizado diversos procesos con el voto electrónico no presencial, pero este es uno de gran magnitud, estamos hablando a nivel nacional y, sobre todo, elecciones internas en los partidos. Quizás todas las personas que están inscritas dentro de las organizaciones políticas tendrán acceso, digamos, al sistema digital y este tipo de situaciones. Es una muy buena pregunta. Creo que es una de las cosas básicas para poder extender la aplicación de esta modalidad. En un país como el Perú, en el cual todavía muchas personas no tienen acceso a internet o a una buena conexión, cosa que además ha sido una de las limitaciones en esta pandemia que hemos vivido, ¿no? Las dificultades que hay respecto a la conectividad. Eso sin duda es una limitación. Pero eso hay que vincularlo también con el tipo de elección que se va a realizar. Hay que entender que esta elección interna no es lo mismo que una elección primaria abierta y universal. Es decir, en las elecciones primarias, ahí sí la idea era de que todos los ciudadanos con derecho a voto pues acudieran a las urnas. Pero en este caso estaríamos hablando solamente de aquellos afiliados a los partidos. Entonces estamos hablando de un universo mucho más pequeño. Porque no todos los peruanos están afiliados a los partidos políticos. Y luego que los partidos políticos tienen distintos números de afiliados. Hay partidos políticos que tienen el número mínimo que la ley establece y otros que dicen tener 100.000, 200.000 afiliados. Entonces seguramente una condición inicial básica es conocer a fondo la realidad de los partidos. Es decir, saber efectivamente cuándo los afiliados realmente tienen. Eso implica seguramente pues inserar los padrones de los partidos. Y luego, con esa información ya más clara, ahí es posible tener una evaluación sobre si hubiera algún tipo de limitación respecto al uso del voto electrónico a distancia. Porque si, por ejemplo, la mayoría de afiliados solamente están en áreas con una buena conectividad, las limitaciones serían relativamente menores. Y además hay que considerar que este tema del voto electrónico también tiene un objetivo sanitario muy importante. porque precisamente permitiría que la población no tenga que acudir a centros de votación y movilizarse, cosa que reduce significativamente la posibilidad de contagio en el contexto de la pandemia. Señor Iván, también es importante precisar y dejar bien claro a los ciudadanos que lo que se pretende hacer y donde se pretende instalar de repente el voto electrónico no presencial son en las elecciones internas y no en las elecciones generales. Porque las elecciones generales sí se darían de manera presencial. Así es, es otra buena acotación, ¿no? Porque en las elecciones generales tenemos el voto presencial, sea en la modalidad manual o sea en la modalidad electrónica. Pero efectivamente en esos casos es presencial. Y por esa razón también en las elecciones generales, que son presenciales, hay que tomar otro tipo de medidas de seguridad en el contexto de la emergencia sanitaria. Pero es una modalidad, como usted bien señala, diferente. Bien, señor Iván, por otro lado también queremos precisar cuál es el proceso de esta propuesta. Tenemos entendido que los organismos del sistema electoral ya expusieron más o menos su punto de vista respecto a cómo se deberían llevar esas elecciones internas. Más o menos se prevé próximamente en el Congreso de la República, de repente una votación sobre este tema. Sí, eso es una materia que está pendiente de discusión, ¿no? Que son las reglas de la democracia interna de los partidos. Porque, como usted señala, esto está dentro de ese marco. Es decir, usted sabe que por la razón de la pandemia no se van a poder hacer, esta vez, elecciones primarias abiertas. Entonces, se vuelven las elecciones internas el elemento más importante de un proceso que debería conducir a tener listas parlamentarias originadas en esas elecciones internas y que luego podamos eliminar el voto preferencial y de esa manera ir a una elección de listas cerradas. Es decir, que los ciudadanos en lugar de votar por cada candidato preferencial solo puedan votar por listas, o sea, por partidos. Y de esa manera la discusión y la competencia de las elecciones sea entre partidos políticos. Eso sería el camino, ¿no?, de lo que habría que hacer. Y para que las elecciones internas estén bien hechas, además, aparte de abrir la posibilidad, por ejemplo, de usar el voto a distancia electrónico, también es muy importante que estas elecciones sean organizadas y supervisadas por los organismos electorales. De esa manera se garantizarían las condiciones de, digamos, de respeto absoluto a la voluntad de los afiliados en estas elecciones internas. Como digo, es un proceso que sí requiere reglas que el Congreso tiene que aprobar. Así es, señor Iván. Y para todo proceso electoral se requiere cierto tiempo de anticipación. Más o menos, ¿para cuándo debería el Congreso de la República pronunciarse al respecto para que le dé tiempo a los distintos entes electorales de la organización? Sí, es otro tema complejo, ¿no? Porque como la pandemia ha modificado todas las previsiones que teníamos inicialmente, se está pensando que estas elecciones internas ocurrían hacia octubre, noviembre de este año. Entonces, para que haya tiempo de organizarse, debería ser posible este mismo mes, digamos, donde ya se discutan estas modificaciones, ¿no? En realidad el Congreso está con el tiempo ya, digamos, encima, ¿no? Respecto de este tipo de temas. Y esperemos que pronto, o más pronto posible, ¿no? En esta legislatura que está empezando el día de hoy, tomen esos temas dentro de la agenda de la Comisión de Constitución y luego del pleno del Congreso. Así es. Bien, entonces, señor Iván, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JNE Noticias. Nosotros seguramente lo tendremos para otras entrevistas. Muchas gracias. A pronto. Bien, amigos, esa fue la entrevista con el Secretario General de Transparencia para abordar este tema tan relevante sobre el voto electrónico no presencial, viabilidad y aplicaciones en las elecciones generales 2021. Vamos a hacer una pausa. Gracias. 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 Gracias.